¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir un objeto que está llamando mucho la atención del mercado, las cajas de música. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy apertura variada como cada domingo. De hecho, veis que la grandísima mayoría son los paquetes de música, pero voy a abrir también 5 parchecitos para que veáis cómo está la evolución, que esto lo abrí hace un mes, si no me equivoco, un par de meses, y 5 cajas de armas, 3 que también me sobraron. Así que vamos al lío chicos. Cada paquete de parche está en atención a 12 euros. Pero es que resulta que si nos toca, con solo que nos toque esta de Tyloo, ganamos dinero. Pero es que si nos toca la morada chicos y chicas, triunfamos bastante. La única morada que nos haría perder dinero es la de PGL, evidentemente, porque esto no vale una mierda, y la de Renegades. De azules buscamos la de Face y la de Tyloo. La de Tyloo son 12 euros, la de Face también, pero es que la de Tyloo morada son 65 euros. Por lo tanto, vamos a darle caña. La verdad es que es bastante riesgo esta apertura, pero me apetecía porque normalmente los parches no se suelen ver. Así que vamos al lío. Primera apertura, la de Sars valorada en 2 euros. Por lo tanto, hemos perdido bastante dinero. 10 euros te he hecho. Venga, por favor. Una de Tyloo moradita. ¡Ah, bueno! Nos quedamos empate, nos quedamos even. Me parece bien. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un jugador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comentar y un bono del 10% del depósito. Tercera apertura. Venga, va. Moraditas necesitamos, tío. No creo que sea tan difícil sacar una morada, ¿no? Mira, prefiero que me toque esa a que me toque la de PGL morada. Dos euritos. Vamos con la cuarta. De momento, vamos 20 euros abajo. La de Renegades, tío. Valorada en un euro 79. Nos han tocado las peores azules, ¿eh? Exceptuando la de Tailu. Y última apertura, chicos y chicas. Buscando el sueño de la morada. Venga, va. ¡Un al menos! No hemos tenido nada de suerte. Bueno, pues esa apertura ha sido un auténtico desastre. Ok, turno de las cajas de música. Empezamos con la caja de música que se llama Initiator, chicos y chicas. Solo hay una canción que nos salva y es esta de aquí, ¿vale? La de... Aquí la tenemos. Testar. Vamos a ver cómo se escucha. Es esta, ¿vale? Si nos toca, chicos y chicas, son 16 euros. Y si nos toca esta track, que sería una barbaridad, 28. Por lo tanto, da estar con que nos toque una vez esta track, ya la apertura ha salido bien. Venga, por favor. Ya se me ha olvidado hasta cómo es. Vale, de momento nos toca Shooters, que vale un euro. Joder, ¿cómo empezamos hoy, tío? ¡Menudo domingo de mierda! Venga, va. Da estar, da estar, da estar. Nos toca la del compañero 3Killship. Creo que se llama así. Espero que sí. Es un youtuber bastante reconocido. Es, de hecho, el único contense que tiene algo en el juego, que sea de un creador de contenido. Tercera apertura. Nos toca Void. Si no me equivoco, 50 centavos. ¿Cómo va el asunto? Ninguno ha sido esta track, ¿no? Venga, va. Cuarta caja, por favor. La misma de antes. Y quinta caja. Menos mal que después nos van a dar más dinero por las cosas. Porque menudo comienzo. ¡Oh! ¡Está en track! Normal. Bueno, chicos. Si os toca esta, es que os triplicáis. Son más de 16 euros. Por lo tanto, bueno. Os ha tocado una. Mira, no me voy a rayar. Turno de Mastermind, chicos y chicas. Otra que vale 5,84. Aquí hay más paquetes, ¿vale? En esta cajita de aquí. A ver si nos toca esta. Vamos a ver cómo se escucha. Dejamos la del oeste. 19 euros. Y si nos toca esta track, son 29 euros. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Nos quedamos al lado. Nos toca Drifter, que vale... Bueno, 61. Oye, bueno, al menos dentro de la mierda creo que es la mejor que nos puede tocar. No. Es la cuarta mejor. Tío, está vacilando este puto juego. 2,39 euros. Mamá. Joder. Se me ha quedado al borde dos veces. Tercera. Cojonudo. 76 céntimos. Cuarta. Por favor. Por cierto, si os gustan estas aperturas random, reventar el botón de like, chicos y chicas. Y creo que será la misma de antes. Y quinta. A la quinta irá la vencida. Vamos a verlo. ¡A la quinta, tío! A la quinta va la vencida. Oye, son 19 euros. Yo creo que en esta apertura, sumando todo, no hemos perdido dinero. Vale, vamos a la siguiente. Son 6,89 euros. Para. Que es una apertura, la verdad, que... ¿Pierdes dinero en casi todo? O sea, me refiero... ¿Ganas solo dinero en una? ¡Y son 4 euros! O sea, esta caja no la habréis ni de coña. A no ser que nos toque esta track que nos haría ganar bastante dinero. Por ejemplo, la de Vichy, que es esta de aquí. Vamos a ver cómo es. Esta la tiene mucha gente, tío. Esta sé cuál es. De hecho, la tiene Stacks, si no me equivoco. La de Vichy, chicos y chicas, es la que más estamos buscando. Bueno, pues nos ha tocado esta. 5,50 euros. No está mal. Pero eso no nos ha tocado ninguna Stacks track. Eso es una cosa que me estoy rayando en plan... Stacks track creo que es que cuando te toca un arma tiene como un 10% de posibilidades. Pero es que no me ha tocado nada de momento. Vale. Nos ha tocado esta de aquí. 1,42 euros. Parece esto los piratas del Caribe. Vamos a la tercera. Venga, va. Una vez de Vichy, va. Nada, nos toca esta. 6,53 euros. La segunda más cara. No me quejo. Cuarta. Venga, va. Que nos toca algo interesante, tío. La de Vichy ahí. 6,53 euros de nuevo. No me quejo. Y quinta caja. Vichy, 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 Vichy. Pues nada. Nos vamos sin Vichy en esta. 5,50 euros. Es como que me han tocado. No me ha tocado la mejor, pero entre estas cuatro salvamos bastante. Turno de la más cara, chicos y chicas. Esta caja vale 10,65 euros. ¿Vale? Pues hay dos canciones que nos hacen doblar dinero. Esta de aquí. Son 18 euros. Prácticamente doblar. Muy bien. Y tenemos esta de aquí, ¿vale? Esta me encanta, tío. Esta es muy buena. Por lo tanto, son 2, 4, 6, 7. Que tenemos un 20 y algo por ciento. 20 y largo, si no me equivoco. Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, va. Son 5 aperturas, chicos y chicas. The good job. Y life is not no sé qué. Vale. Esta cuánto cuesta? 91 céntimos. Es que, claro. Esta caja son... O sea, tenemos muchas más probabilidades. Pero es que si palmamos, palmamos mazo. O sea, palmamos casi todo. Al lado, otra vez. 90 céntimos esta. Perfecto. Tercera. Me mola hacer estas aperturas, tío. Nunca en mi vida he abierto estas cosas. Me parece una barbaridad, tío. Oye, venga, va. 18 luretes. Ganamos en esta. Está guay, está guay. Cuarta caja. Mira, nos toca The Good Job. Y nos despedimos. Guay, venga, va. Bueno, nos toca Skog. Joder, con la puta Skog. ¿Cuántas veces me ha tocado ya? Dos veces. Última apertura, chicos y chicas. Y con esto acabamos los paquetes de música. Que nos toca por aquí. Nos toca Beardrop, que es 0.91. Pues no nos ha salido muy allá la apertura. Hemos perdido dinero, pero hemos conseguido 3. 3 hits, si no me equivoco. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Está bien. Pues nada, vamos a darle cañita a la caja. Que, como sabéis, vale 8 euros más la llave y 10 euros en total. Buscando, chicos y chicas, armas rosas. Y, por supuesto, el objeto dorado. Así que vamos a ver si suena la flauta. Día complicado, la verdad. Recordamos que si nos toca la USP Factory New, que no es el caso, ganamos dinero. Esta es una caja en la cual muchas armas te hacen ganar si tocan Factory New, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos toca la CC en el peor estado de la historia, la verdad. Y nada, lo dicho, chicos. Si queréis que abra cualquier cosa random, hacedmelo saber en los comentarios. Pero lo de los paquetes de música es muy, muy, muy interesante. Muchos de vosotros me habíais dicho que se estaban poniendo algo de moda. Porque hay como canales de youtubers que abren de vez en cuando cosas. Y los paquetes de música los veo interesantes porque si tienes suerte te puedes doblar, ¿no? Demasiado difícil. Como habéis visto, en esa última caja son 10 euros y en un par te puedes llevar 20 pavos. Claro. El problema es que tengas la suerte, ¿no? De conseguirlo. Bueno, chicos, hoy no ha sido el día. Las cosas como son. Esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.